Los delantal negros nos han hecho una calle honor a los delantal blanco. Hoy estamos en un reto creativo. Y acá tenemos tres ingredientes. Ni siquiera tengo el delantal negro. Martica, acá tengo tres sobres. Bienvenido al avance del capítulo 53 de MasterChef Celebrity 2023. Ya están los participantes de negro en peligro por no dar la talla en la competencia y en este capítulo reciben a los de blanco con una calle de honor. El reto para los de blanco. Ya que los de negro descansarán y verán a los de blanco cocinar, sufrir y les tocará un reto creativo. Algunos de delantal negro como Adrián se alegran de tener el delantal negro por el producto que tienen que manejar. MasterChef presenta una nueva manera de hacer enemigos. ¡Oh! Cancelado. Ojo que no es tan seguro de eso. A mí las cosas tan fáciles no me gustan. Marta, por alguna extraña razón, muestra enojo por alguien y dice cancelado. Como queriendo decir, con esta persona jamás o tal vez con esta receta jamás o tal vez no volveré a hacer esto o aquello jamás. Carol y Daniela se ven en graves aprietos y Carol se estresa con Daniela porque está haciendo las cosas muy mal y Daniela parece no entender lo que dice Carol y mucho menos hacer caso. Y a este le toca ponerse serio para que le haga caso. Muy bien, Dani, pero eso no lo podemos usar. Hay algo ahí que está saliendo medio al revés. Se la tiran. Chao. Chao, Limpi. Juliana y su compañera también se ven en graves aprietos y tal vez su compañera tiene mucha confianza pero le va a ir muy mal. Pero aparentemente no tan mal como a Daniela y Carol. Zulmita sufre mirando los regaños de los chefs. Carol se le hace realidad su gran temor de que todo saliera mal por culpa de Daniela. Y por supuesto pasan a la tril y nombran los nuevos que portarán el chaleco negro.